Música 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 ¡Oh, chere ya! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! ¡Diwee síndar pardu! ¡Oh, chere ya! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! ¡Oh, chere ya! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! 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 ¡Diwee síndar pardu! ¡Diwee síndar pardu! ¡Diwee síndar pardu! ¡Oh, chere ya! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu! ¡Oh, págal que de bhaag narese n'kartu!